Adelante. Aleluya. Aleluya. Bienvenidos hermanos. Estamos estudiando y tratando de apenas de tratar de entrar a lo que es la enseñanza de la eternidad, Olam. Amén. Apenas dimos nomás la pronunciación de la palabra. Amén. No hemos todavía entrado ni estudiado, como quien dice, pues se supone que Kedem era bien chiquito, nomás dos, tres, y ya ve cuántas se hicieron. Amén. A ver hasta cuántas el Señor, cuántas predicaciones nos permite, cuántas enseñanzas acerca de esta segunda eternidad. Amén. Amén. En la primera eternidad vemos cómo es que Dios se proyecta, cómo, qué utilizó para hacer todas las cosas. Amén. Cómo proveyó al Hijo, lo veíamos la vez pasada. Amén. Amén. Cómo al Hijo lo instituyó y lo proveyó. Amén. Pero en esta parte, en la segunda parte, pues si provees a alguien para que haga las cosas y es el único que puede estar cerca del Padre, pues, entonces es el... Aleluya. ...el Rey o el Príncipe. ¿Sí? Si está el Padre, que es Rey, entonces el Señor Jehová, Padre, Dios Padre, o la parte del nombre no engendrado, provee un nombre que se va a engendrar. Aleluya. Sí. Si Él es el Rey y Padre, provee al Hijo Rey. Amén. O al Príncipe. Amén. Pero lo curioso de eso, de que el Padre proyecta el Hijo, hablando cómo es que el Padre se va a proyectar las cosas que utiliza y le estableció para proyectarse, pero estábamos estudiando la parte de Éxodo 15, 18. Amén. De que Jehová reinará. Amén. Jehová reinará eternamente. Amén. Amén. Entonces, esto de eternamente viene a quedar en la eternidad. Olam. Es la palabra Olam. Amén. Amén. Entonces, tenemos que a quien el Padre proveyó o proyectó primeramente, a quien el Padre hizo, es quien va a reinar. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Que el Padre va a utilizarlo a Él para reinar todo lo que Él creó. Aleluya. Aleluya. Amén. Y eso usted lo puede ver en todo lo que ya estudiamos la semana pasada. Amén. Sí. Lo que es Job, lo que es Proverbios. Amén. Todo lo que es. Hay muchas más otras partes, pero usted puede hallar versículos en lo que es Job 38, 39, 40, 41. Amén. 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 Y luego Proverbios 8, todo el 8 y luego del 22 en adelante. Y luego en lo que es, este, leíamos ahora Isaías 45, también hay parte, hay parte en Salmos, en el Nuevo Testamento, en San Juan 1, 1. Amén. 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 Y luego más adelante en Apocalipsis y luego en Primera de Corintios. Amén. Amén. En Corintios y en, y el otro, no me acuerdo. Hay otro donde dice que por él y para él. Colosenses. Amén. En Colosenses. Entonces, ahí están los versículos. Amén. Que por él y para él, Dios hizo el Hijo de él y para él. Y lo mismo pasa para con el Hijo, para con nosotros. Amén. 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 Aleluya. Entonces, ok, lo probé, pero ¿qué lo va a poner a hacer? A reinar. Amén. Jehová reinará. Entonces, necesita alguien que reine junto con él. Amén. 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 Entonces, estamos. Aleluya. Vamos a ir y a estudiar un poquito. Hacer una pauta aquí, en esta parte, antes de entrar a lo más complicado. ¿Sí? Aleluya. Dejamos en pauta lo de Jehová reinará. Y vamos a ver cómo durante la escritura, ya lo estudiamos, nomás le voy a dar un repaso. ¿Sí? Amén. Aleluya. Unos cuantos versículos acerca del repaso de que el reino es el reino de Dios, pero se lo entrega al Padre y va durante las escrituras. Al Hijo. Amén. El Padre se lo entregó al Hijo. Al Hijo. Amén. Gracias. Hay dos reinos. Reino de... Gracias por la corrección. De Dios y reino de los cielos. Amén. Amén. Aquí vamos a ir a ver rápidamente Éxodo 19, verso 6. Éxodo. ¿Sí? Y aquí la escritura, el Padre viene y visita, en lo que llegamos para leerla, viene y visita al pueblo y está hablando con el pueblo. Y Dios le da la primera encomienda. Amén. Su propósito. Ustedes, para ellos, no general para todo el mundo y toda la nación, ni para Cristo, sino para la nación de Israel. Aleluya. Un trabajo a algo a hacer, o una estatura hasta donde crecer, a llegar a un entendimiento de esto. Que Dios les encadea. Amén. 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 Aleluya. Dice, el 6. Bájale tantito, varón, unos... A ver, el 4, desde el 4. Aleluya. Aleluya. Vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si vierais oídos a mi voz, y guardarais mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Aleluya. Sobre todo el esguero. Amén. Porque... ¡Bendita Jesús! Mira, es toda la tierra. Amén. Dice, Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí Dios ya les estaba encargando que obedecieran para que fueran un reino de gente santa. Que oyeran lo que él estaba. Pero difícilmente pudieron entender esa parte. ¡Ah! ¡Santa! ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, para poder hacer esto, el Señor, si usted ve, amén, dice que el 5, si quieres 1, oír su voz. Y qué significa en este caso, oír su voz. Poner atención a ver qué Dios me pide que yo tengo que hacer. ¡Amén! En este caso, al pueblo de Israel. ¡Amén! Entonces dice... ¡Amén! Y nos dice, guardar, y si guardaréis mi pacto. ¡Amén! ¡Amén! Entonces, ¿cuál fue el pacto que Dios hizo con ello? ¿Y dónde lo hizo? Hermanos, aleluya. ¿Con Abraham? ¿Con Abraham? ¿Con Jesús? Un pacto de sangre. ¿La simiente de Abraham? Aquí, ahí les menciona cuando lo saqué de Egipto. ¡Amén! Y hay un pacto que no está mencionado tal cual. Por eso le digo, ponga atención. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué hizo con Abraham? ¿Con Abraham? Con Abraham hay otro. Ahí está con la simiente, con Cristo. Bueno, ahí realmente no lo hizo con Abraham, se fue con Cristo. ¡Amén! ¡Amén! Entonces, acá estamos hablando de un pacto que Dios los hizo hacer, que por eso es que es instituida la Pascua. ¡Ah! Antes de salir de... De Egipto. La sangre que les iba a poner, que les hizo poner a los cinteles y a los postes, el sacrificio que tuvieron que hacer. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque cuando venimos al Nuevo Testamento, dice, y nuestra Pascua es Cristo que ya fue sacrificada. Y Cristo dijo, tomando esa referencia que Cristo dijo, esta es la sangre del Nuevo Pacto. Entonces, ¿dónde fue la otra Pascua? En Egipto. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito! Yo le digo, no está tal cual, pero si toma uno con cuidado las cosas, dice, si acá Cristo es nuestra Pascua, entonces la Pascua que se celebró aquí, aquí está el pacto. Un pacto de sangre. Con la nación de Israel. ¡Amén! La primera. ¡Aleluya! ¡Bendito! ¡Aleluya! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Aleluya! Entonces, para hacer eso le dice, guarda mi pacto. Oye mi voz y guarda mi pacto. Pero, ¿qué dijo? Para ver esa parte, vamos a ir a primera de Samuel 10.25. ¿Cómo es que reconozco ese pacto? ¡Amén! ¿Qué tengo que oír y obedecer? ¿Qué tengo que oír y guardar para entender ese pacto de la sangre? Entonces, ahí es donde nos dice. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino! Y las escribió en un libro El cual guardó delante de Amén Entonces Dios les dio Dice Guarda mi, óyeme Guarda mi pacto Y les dio las leyes Del reino Amén En otras palabras como lo conocemos la mayoría Les dio los 10 mandamientos Amén Aleluya Las leyes del gobierno de Dios Los 10 mandamientos Amén Amén Disculpe si hay alguna pregunta O en alguna parte no lo alcance a entender Tenga la libertad de preguntar hermano Amén Hermana O de ayudar si Dios le pone De que si hay alguien que no va a entender Usted pueda hacer la pregunta Para ayudar a alguien Que tal vez nos pueda ver Nosotros O agregar Agregar O agregar Amén Agregar Por ejemplo Muchos de nosotros En las iglesias anteriores Hermano Mení Amén No, no podíamos ni agregar Ni preguntar Amén Y salíamos Sin Sin mayor edificación Edificación de la misma palabra Porque Hasta cierto nivel Como no alcance a entender Y por respeto me quedé callado Pero por ejemplo aquí Aquí si se puede hacer la pregunta Amén O se puede agregar Para bendecir a alguien más A través de De algo que haya Al menos en mi tiempo Yo Me confundí O O no entendí Y me fui con esa Esa parte sin haber entendido Y Confundido Entonces bueno Si externar La La parte en que No estoy entendiendo Amén Vamos a ir a Segunda de Reyes 19 15 Amén Gracias Jesús Aleluya Gracias Jesús Aleluya 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 Gracias Jesús Dice Y oró Sequías Delante de Jehová Diciendo Jehová Dios de Israel Que moras entre los querubines Solo tú Eres Dios De todos los reinos De la tierra Tú hiciste el cielo Y la tierra Amén 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 Entonces estamos viendo Que Jehová Reina Amén Y nomás es un repaso Vamos a ir a Primera de Crónicas 28 5 Amén Dios les da la encomienda De que el pueblo de Israel Sea un reino De reyes Y sacerdotes O una nación Un reino De gente santa Amén Pero también De Haciendo la separación De que Dios Sigue reinando Sobre todo Amén Y lo vamos a ir viendo Versículo tras versículo Amén Dice así Segunda de reyes 19 15 15 15 o 5 15 o 5 19 15 Segunda de reyes Está o no Si segunda de reyes Pero 19 15 Ahí está Era 5 Me dijo Primero 5 Primero 5 Otra Otra dijo No O no Estamos 28 5 28 Primera de Crónicas 28 5 Perdón Ahí estamos Estamos bien Perdón Que no alcanzaron Dice Le leo El 4 Para que se entienda Pero Jehová El Dios de Israel Me eligió De toda la casa De mi padre Está hablando Salomón Para que Perpetualmente Fuese Rey sobre Israel Porque a Judá Escugió Por caudillo Y de la casa De Judá A la familia De mi padre Y de los hijos De mi padre Se agradó de mí Para ponerme Por rey Sobre todo Israel Amén Y de entre Todos Mis hijos Amén Eligió Aquí está hablando Ya David A mi hijo Salomón Para que se siente En el trono Del reino De Jehová Sobre Israel No dice En el reino De David Ni en el reino De Salomón Sino En el reino De Jehová Amén 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 Vamos a ir a ver A Primera de Crónicas 29 11 Aquí ya vimos De que el reino Es de Jehová Amén Pero aquí también Lo vamos a Volver a comprobar Tuya es Oh Jehová La beneficiencia Y el poder La gloria La victoria Y el honor Porque Todas las cosas Que están en los cielos Y en la tierra Son tuyas Tuyo Oh Jehová Es El reino Y tú eres Excelso Sobre todos Amén Ellos Amén Amén Aleluya Y vamos a Segunda de Crónicas 2 12 Amén Amén Segunda de Crónicas ¿Qué? 2 12 Aleluya ¿Me pasé? Sí Amén Hasta ahí Además decía Irán Bendito sea de Jehová El Dios de Israel Que hizo los cielos Y la tierra Y que dio al rey David Un hijo sabio Entendido Cuerdo Y prudente Fíjese Otro rey Hablando Que edifique Casa A Jehová Y casa Para su reino De Jehová Amén Amén Erigió el templo Amén 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 Se pudiese decir Y la mayoría diría Está hablando Del reino de Israel O de los pueblos Aleluya Pero no Bendito Porque aquí estaba Acababa de edificar Salomón estaba edificando El templo Para que Dios habitara Para que Dios bajara Para que Dios oyere Aleluya 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 Bendito Jesús Amén Amén Segunda de Crónicas 13 8 Entonces Entonces 13 8 13 8 Y aquí está lo que le decía Y ahora vosotros tratáis de resistir Al reino De Jehová En mano de los hijos de David Porque sois muchos Y tenéis con vosotros Los becerros de oro Que Jeroboán Os hizo por Dioses Aleluya Está hablando como Dios Pone gente sobre su reino A hacer su voluntad Amén Pero Dios va a poner a hacer su voluntad O a permitirle a alguien Estar alineado con él Solo aquel que está alineado con él Él lo empieza a utilizar Aleluya Aleluya Sí A ser partícipe de su gobierno De su reino Aleluya Amén Amén Vamos a ir Sabemos que el reino de Dios Es reino Por siempre y para siempre Amén Vamos a ir a uno más Aquí está sobre el pueblo de Israel Pero vamos a ver donde dice Para todos los pueblos Sabemos que el reino de Dios Es para siempre Vamos a ir Vamos a brincar eso Si vamos a ir a Isaías 37, 16 ¿Isaías? Sí 37, 16 Gracias Jesús Aleluya Jehová de los ejércitos Dios de Israel Que moras entre los querubines Solo tú eres Dios de todos Ya incluyo a todos Los reinos de la tierra Tú hiciste los cielos Y la tierra Amén Amén Aleluya Por último Vamos a ver esta parte Comprobando de que el Señor Reinaba no nomás sobre el pueblo de Israel Sino sobre otras naciones Vamos a ir a Daniel Daniel 7 Daniel 7 Daniel 7, 14 Amén Y le fue dado dominio Gloria y reino Para que todos los pueblos Naciones y lenguas Le leo desde el 13 Amén Miraba yo en la visión De la noche Y aquí Con las nubes del cielo Venía uno Como un hijo de hombre Está hablando del hijo Que vino hasta el anciano De días Y le hicieron acercarse Y le hicieron acercarse Delante de él Y le fue dado dominio Gloria y reino Para que todos los pueblos Naciones y lenguas Le sirvieran Su dominio es dominio Eterno Que nunca pasará Y su reino uno Que no será Destruido Amén Aquí en esto encierra Lo que estamos hablando El padre le dio al hijo Para que él reine Y eso lo dice bien claro En el Nuevo Testamento Amén Amén Vamos a ir a Primera de Corintios 15-25 Primera de Corintios 15-25 Porque preciso es Que él reine Hasta que haya puesto A todos sus enemigos Debajo De sus pies Está hablando aquí Del hijo Unos dos hacia atrás Hermano Para que le damos El contexto Perdón Pero cada uno A su debido orden Cristo Las primicias Luego los que son De Cristo En su venida Luego el fin Cuando entregue El reino Al Dios Y padre Cuando haya Suprimido Todo dominio Toda autoridad Y toda potencia Porque preciso es Que él reine Hasta que haya puesto A todos sus enemigos Debajo De sus pies Estamos hablando Que el hijo Del padre Le iba a dar al hijo El reino Que el padre Crió al hijo Y le dio el reino El gobierno Aleluya La autoridad Amén Y aquí Tanto en el antiguo Como en el Nuevo Testamento Para que No se diga O alguien piense Es que eso es del Antiguo Testamento No Sigue una línea Desde el antiguo Hasta el Nuevo Testamento Amén Gracias hermanos Y luego Primero El padre Se lo entrega Al hijo Y luego El hijo Se lo va A entregar Al padre Amén Aleluya Gloria a Dios Aleluya Amén Vamos a ir A nuestra palabra Estudio Hola Hebreo Hebreo Amén Aleluya Gracias Aleluya Aleluya Hola ¿Qué numeración es? 57 69 Amén 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 Entonces aquí Vamos a hacer un brinco Porque vamos a tejer Un poquito más Vamos a ir Aleluya Antes de destapar Esta parte A lo que es La raíz Que tenemos ahí ¿Por qué? Porque Esta parte Lo hemos estado Compartiendo Se ha estado Testificando Se ha estado Hablando Esta parte Amén Amén El hijo reina En lo oculto Según la Olam Aleluya Sí Amén Pero tiene su raíz Sí Amén Acuérdense que El padre Dice que le entrega Vamos a de regreso A la Olam Perdón Para si atraemos Más uno Fíjese bien Dice que el padre Le entrega al hijo Y que el hijo Está reinando Aleluya Sí Amén Y aquí Está escondido Amén El hijo Está reinando Ocultamente Lo hablábamos La vez pasada Que Cómo lo recibimos Y empieza a reinarnos Aleluya Amén Y aún En otras cosas Que no vemos Él está reinando Amén Eso es lo que vamos A estar viendo Dice En otras palabras Está en el tiempo Que no tengo Que está fuera De mi vista Amén Fuera de la mente Amén Prácticamente Eternidad O Siempre Antigüedad Antiguo Eternamente Pero nuestras palabras Es el tiempo Fuera de la mente Escondido En el punto De desaparición Ahí está Pero no lo ves Está reinando ¿A qué? ¿Por qué lo hablo Y lo digo así? Porque Hay gente Que dice Que Dios No existe Que nada pasa Le está viniendo algo Dígalo Porque se está atorando algo Aleluya 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 Amén Esta palabra Más bien está Para aquellos Que no tenemos A Cristo Y para los que Lo tenemos también Amén Esta palabra Está escondido Dentro de lo que No entiendo Amén Exactamente Lo que usted Acaba de hablar Gente que dice Que Dios no existe Porque no entiendo No entiendo Quién es Dios No entiendo Cómo es Dios Porque no me ha sido Revelado Amén Porque no ha llegado El punto De partida En que Jesucristo Tiene O va a tener Un encuentro Literalmente conmigo Y ahí es donde Se me abre El entendimiento Mientras tanto Jesús está Escondido Hasta que el Padre Lo quiere Revelar A alguien Amén El Señor Está escondido Trabajando Está reinando ahí Pero está escondido Trabajando Y a veces El cristiano No somos Conscientes Creemos en Dios Y un todo Lo sabe Pero Hablamos la palabra Pero no entendemos Lo que estamos Hablando Lo sé Pero no lo entiendo No he tenido Una experiencia Que me revele Y eso me hace Despreciarlo Que me abra Me hace Seguir haciendo Mi propia Voluntad No tomándolo En cuenta Pensando Que son mis deseos Que soy yo Que Dios Sigue estando Lejos Y no veo Que está Ahí Pero está Escondido En la situación Que como no lo veo Que no es cierto Pues no es cierto Hay parte De área Del cristianismo Que no lo toma Tal cual Hay gente Que lo reta Inclusive A que le demuestre A Dios Que se lo muestre Y cuando lo vea Lo va a poder seguir O lo va a poder servir O sea Esa es una parte Demoníaca Que hay dentro De nosotros Es una parte De la rebeldía A un nivel Muy alto El hecho De que tú No creas En él No quiere decir Que no existe Casi Casi Como Tomás Hasta No ver No cree Pero eso es otro Tipo de negación Hay negaciones Más altas Todavía Que la de Tomás Porque Tomás Habiendo vivido Y habiendo visto Los milagros Y los prodigios Que él hizo Entonces había Una negación Un poco Porque él Lo vio Muerto Entonces Hasta ahí No había visto Resurrección De ningún tipo Entonces era una forma De decir Es imposible Que alguien De la tumba Regrese Aún el maestro Vamos Otra vez A las A la raíz 59 56 Ahí está Aleluya La eternidad Está reinando En la eternidad O en el tiempo Fuera de la mente Donde no Lo puedo Ver O sea Velar de la vista No lo puedo ver O sea Oculto Si Y la eternidad Pues no la podemos ver Claro No entendemos Que es eternidad Amén Literal Por eso ahí está reinando El Señor En lo que no podemos Literal Nuestros ojos Naturales Gloria a Dios Entonces Tenemos esta parte Alam Y vamos a trabajar En esta parte Ponga 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 esa Numeración Marón Apartar Y Nos vamos hasta Deuteronomio Hasta deuteronomio No en Génesis Porque la única Ya traigo las numeraciones No más para que las veamos Dejeme nada más Recorrer entonces Un poquito Para que se vea La numeración Si Hasta deuteronomio Si Yo pienso que Espándalo Si un poquito más Ahorita esta La podemos hacer Un poquito Menos Para que Porque si Adentamos avanzarle Si no Nos toma un poco Más de tiempo Ahí Si puede más También con el número Deuteronomio Enseguida Otro poco Aleluya Ahí está Deuteronomio ¿Cuál sería? Sería 22.4 Hasta el 22 Ahí está Aleluya Aquí está Si vieres el asno No te apartarás de O la habrá apartarse Vamos A entrar ahorita Vamos a ver Las numeraciones No más Amén Voy a dar Más versículos ¿Sí? O palabras Para ya después No más ir a los versículos No más Para que vean Que ahí está Es Deuteronomio 22.4 Amén Vamos a ir a la palabra Siguiente Acá Velar de la vista Ocultar Sería Encerrar Póngale si quiera Allá arriba Mejor Encerrar Hasta 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 Naum Naum 3.11 Salmo Naum Ahí está Ahí está La misma numeración 59 56 Amén Vamos a ir Vamos a ir ahora A lo que es Encubrir O sea que son diferentes Son las palabras Son las palabras que significa La palabra Alamo Déjeme Déjeme leer Todas Pero las estoy dando Nomás Está dando las palabras Y le está mostrando la numeración De los versículos en donde se encuentra la palabra O sea O sea Es el mismo número Pero están usando Es la misma numeración Y se usan diferentes palabras Para representar lo mismo La misma La misma raíz ¿Quiere verlo? Hermana Laura No Así está bien Ya lo comprendió Ahí está Aquí está encerrar Aquí está en cubrir Luego sigue a esconder Y luego sigue a negar Ah ok Ya ya Son las palabras que están Encubrir es la que vamos a buscar Encubrir Ok Sí Encubrir Ahora sí Hágalo otra vez chiquito Espérese porque no salió Encubiertamente Encubrir Aquí está Así ¿Hasta qué libro? Si quiere esta Ahora sí Ya le enseñamos a la hermana Recórralo un poquito Para que puedas Avanzar Porque está Más Otro más Se puede recorrer Hacer un poquito ¿Quiere que quite el lebrado de una vez? O quítelo si quiere Ah pues ya quite todo Qué padre ¿No? Ahorita sale Ahí está Ahí está Encubrir Y tenemos que ir a Segunda de Reyes Ahí está Segunda de Reyes 427 59 59-56 ¿Sí es? Sí Y luego seguimos con Job Y luego sigue Job 6-16 Amén Y luego sigue Job 28-21 No Encubrir es Job 28-21 Sí Porque es lo mismo que en el otro ¿Sí? O sea que es como Lo que está velado Para los sabios Amén Entonces Después tenemos que ir hasta Eclesiastes Está velado No pueden Eclesiastes 12-14 En este está la misma numeración Toda cosa encubierta Sea buena o sea mala Aquí está 59-56 56 Ok Y después es todo En ese Eclesiastes 45-15 No Vamos a ir a A esconder ahora Una vez encubrir Y esta Ahora necesitamos la palabra Esconder Escon Esconder Libro Vamos hasta Job Job 6-16 Reyes hasta más adelante Ah no ahí está 6-16 Que están escondidas por la helada ahí Ahí está Ahí está 59-56 ¿Sí? Sí Ok Y luego Salmo 10-11 Salmo 10 No ahí Ah sí ahí está 10-1 ¿no? 10 1 Sí 10-1 Te escondes en el tiempo de la tribulación Amén 56-59 Y luego ahí mismo Es el Salmo 55 55-1 No te escondas de mí Está la misma numeración Ok Y luego Isaías 1-15 Proverbios, cantares Isaías Más adelante Esconderé de vosotros mis ojos No oiré 1-15 1-15 Para el antiguo testigo Ahora vamos a ir a negar 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 Amén No se deja Escorpión Escorpión No se deja 2-21-22-3 No podrás negarle Ahora vamos a ir a ocultamente Oh ya no hay más Ya no hay más Son todos Sí Ocultamente Números Números 5-13 Es todo lo que hay Vamos a ir a ocultamente Enseguida Oculto El primero Levítico 4-13 Y el hierro Se estuviere O Ya es todo Vamos a ir Tenemos ocultamente Oculto Vamos a ir a Oscurecer Amén Y tenemos Hasta Job 42 Ya me pasé Se pasó Ahí está ¿Quién es el que oscurece el consejo? Amén Ese de Job 42 2-3 3 Ok Ya lo vimos Y ahora Necesitamos Simuladamente Salmo 26 4 Amén Ahí está He entrado Con los que andan Simuladamente Ok Por ahorita Ahí cortamos Amén Son los versículos Ahora vamos directamente A las escrituras Ya vimos que son la numeración Que les di Ahora vamos a irlos a estudiar Amén Amén A estudiar el tema Aleluya Amén Con esas palabras Amén Amén Y empezamos con Deuteronomio 22 4 Estamos viendo Cómo es que el Señor Lo de la numeración 59 57 Cómo es que el Señor Nuestro Señor Jesucristo Ocultamente Sí Reina Reina Pero Aquí hay algo Mucho más Allá En situaciones Que ni se nos viene A la mente El pastor lo predica Él lo entiende Pero A mí me cuesta Trabajo Amén Amén De que todo es Por él Y que todo ora para bien Pero Pues No sé Ayúdame Señor Amén Ayúdame Porque si no me puedo imaginar En cierta área Cómo trabaja Pues A veces En vez de poner reverencia Utilizo el orgullo O la desobediencia Amén La rebeldía La rebeldía Amén 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 Aleluya O a poner atención A cómo es que Él Trabaja Porque son un poco Más complicadas En ciertas situaciones Se acuerda Que veíamos De que Dios se proyecta En la oración Amén Se proyecta En las luchas Y las pruebas Amén En las dificultades Amén Pero una cosa Es que se proyecte Y otra es Que gobierne La situación Pero La pregunta sería ¿Por qué? ¿Para qué? Amén O sea Con esta situación Señor Que me estás Mostrando No tengo Entendimiento Ok ¿Quieres trabajar Con una persona? ¿Estás trabajando Conmigo? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Hasta dónde? ¿Me estás respondiendo Un sí O me estás respondiendo Un no? ¿O qué me estás Encargando Que tengo que hacer Que no hago Amén Amén Aleluya Son versículos Como los leímos Una pasada Le dio el pastor Leída Rápido Algo un poco complicado Pero vamos a tratar A dispongamos nuestra mente Porque Yo lo tengo todo Amén Solo el Señor Va a ir Si a él le place Dar Y ponerlo Adelante Deuteronomio 22 Verso 4 Dice Si vienes el asno De tu hermano O su güey Caído en el camino No te apartarás De él Le ayudarás A levantarlo A levantarlo A empezar A la hora De yo leer Este versículo No entiendo Que estoy leyendo Amén Me dice Que no me aparte Que si veo El asno Pero después El Señor Menciona De que si veo A mi hermano Que su Que está tratando De sacar Su asno Le ayudarás A levantarlo Si Amén A veces hay Algo de confusión En mi mente Pero la parte Es De que En esa situación No lo veo Y no lo observo Pero él está Pero ahí está Oculto Reinando Reinando En esa situación En esa situación Está tratando Con mi hermano O está tratando Conmigo O está tratando Con ambos Con una balanza Amén Con los dos En este caso Si mi hermano Es orgulloso Para pedirme ayuda Y conmigo Si yo soy orgulloso Para prestarla Amén Para ayudar O para recibir La ayuda Porque a veces No, no me ayuda ¿Verdad? Por lo digo Ahí están las dos partes Hablando Para el que le cuesta Recibirla Y para mí Que no quiero Dar la ayuda Por la indiferencia Que pueda uno Traer para ayudar O por el orgullo Que pueda uno Traer para pedir Si lo Lo alcanza A comprender Amén Sí Entonces En esa situación Si veo a alguien A veces decimos No te intrometas Ah, pero en esto Oculto ¿Cómo actuaría Cristo? ¿Cómo tengo Que actuar? No más hasta donde Dios me dice Pero él ahí está Reinando en esa situación ¿Qué querrá ver? ¿Cómo reacciono? ¿Qué sale de mí? ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Qué viene a mi memoria? Tanto mío Como de la otra persona Acaba de leer Unos versículos anteriores Donde dice Que para aprender a oír Para aprender a oír Jehová nos quiere enseñar A que escuchemos Antes de actuar Que aprendamos A consultarlo Para escuchar La dirección ¿Qué es lo que Él quiere En cada cosa? Y es Es casi Casi El 99% De nosotros No lo hacemos No hemos aprendido Y es lo que Él quiere enseñarnos O sea En esta situación ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me quedo Usted lo acaba de decir ¿Estás trabajando con él? ¿Estás trabajando conmigo? ¿Con ambos? ¿O qué hago? Dime O sea Enseñame a actuar Como es correcto Pero aquí la orden es No te pases Ayúdalo Sí ¿Por qué? Porque Primeramente me da la orden A mí Sí Pero puede que en esa orden Que yo obedezco Trabaje también La otra persona Por supuesto Siempre está tratando De hacerlo A favor de O sea Es raro Ver que Con una sola situación Dios trabaje Con dos personas Pues normalmente Son en pareja Así como el padre Y el hijo Vea el sentimiento Que Entre los matrimonios Con una sola situación Trabaja con los dos Vea el sentimiento Que nace En el ser humano Aún sin ser cristiano Hermano Ese sentimiento Que 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 aflora Dentro de nosotros De haber podido hacer O haber hecho el bien Amén O sea Es un sentimiento De Pues es muy difícil De 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 explicarlo Pero yo creo que Todos lo hemos sentido Eso El ayudar a alguien Sin esperar nada A cambio Amén Sin tener un interés Porque cuando hay un interés Hay un sentimiento Contrario a la A la voluntad de Dios Amén Entonces ese sentimiento De gratitud No, no, no es de gratitud Es de Satisfacción Dentro de nosotros De haber podido hacer algo Por alguien Sin esperar nada A cambio Amén 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 No te apartarás De él Le ayudarás A levantarlo A levantarlo Casi como Casi como El otro versículo De Levita Y El sacerdote Que se pasaron De largo Amén Se apartaron Y no le ayudaron Ninguna vez El samaritano Es que Es que Nos vamos volviendo Indiferentes También También en esta En esta área Cuando venimos A la necesidad A las necesidades Ajenas Nos vamos O sea Llámele como se llame Y el rango Que usted pueda tener En cuestión De espiritualidad Llámele como se llame Se va volviendo indiferente Entonces esa parte Sería por otro lado No se como Que palabra utilizar No nomás indiferente Bueno si es Entra ahí Pero otra palabra Que se pudiese utilizar Me vuelvo legalista O me vuelvo muy espiritual En el lado de decir No me quiero contaminar Si Amén O sea Por un lado Que parece bueno Pero está Dentro de nosotros Dentro de nosotros Entra el juez injusto Siempre hermano Cuando ya somos cristianos Y conocemos un poco De palabra Juzgamos a la persona Que por algo Dios está haciendo eso O por algo Dios lo está permitiendo Pero nunca le preguntamos A Dios si es él Amén Nahum 3.11 Sí señor Aleluya Por favor Gracias O sea Vamos a ver Puras situaciones Así de esa calidad Que Que es el señor Reinando Amén Romanos 8.28 Todo obra para mí Romanos 8.28 Explicado con versículos Yo antes no explicaba No entendía Entendía El señor quiere que logremos Que logremos verlo a él En cada situación Amén El 11 Amén ¿Cuál, cuál, cuál Es? Nahum 3.11 Ah Amén Ya lo tengo Amén Amén Le leemos un poquito atrás Para que entienda Contexto Porque ese está Hay algunos bastante Eh Otro más Es Ahí Amén Amén Todavía más atrás Amén Vamos desde el 1 Yo creo que sí Ok Hay de ti Hay de ti Ciudad sanguinaria Toda llena de mentira Y de rapiña Sin apartarte del pillaje Chasquido de látigo Y fragor de ruedas Caballo atropellador Y carro que salta Jinete Y esto Y resplandor de espada Y resplandor de lanza Y multitud de muertos Y multitud de cadáveres Cadáveres sin fin Y en sus cadáveres Tropezarán A causa de la multitud De tus fornicaciones De la ramera De hermosa gracia Maestra en hechizos Que seduce a las naciones Con sus fornicaciones Y a los pueblos Con sus hechizos He aquí M M aquí Contra ti Dice Jehová De los ejércitos Y descubriré Tus faldas En tu rostro Y mostraré a las naciones Tu desnudez Y a los reinos Tu vergüenza Echaré de ti Sobre ti Sobre ti Inundicias Y te afrentaré Y te pondré Como estiércol Todos los que te vienen Se apartarán de ti Dirán Nini vees Asolada Quien Se consade Será Será de ella Donde te buscaré Consoladores Eres tu mejor Que Tebas Que estaba sentada Junto al Nilo Rodeada de aguas Cuyo baluarte Era el mar Y aguas por muro Etiopía Era su fortaleza También Egipto Y eso sin límite Fud y Lidia Fueron sus Ayudadores Sin embargo Ella fue llevada En cautiverio También sus Pequeños Fueron estrellados En las encurrucijadas De las calles Y sobre sus varones Echaron suerte Y todos sus grandes Fueron aprisionados Con un grillo También Tú también Tú también Serás Embriagada Y serás Encerrada Tú también Buscarás Refugio A causa del enemigo Amén Amén Todas tus fortalezas Serán Entonces ¿Cuál es la palabra Que estamos Refugio Encerrada Encerrada Y serás Encerrada Y serás Encerrada Fíjense En aquella Dice No te apartes Del camino Ahí estoy gobernando Ayúdalo Amén Lo ves Ayúdalo A sacar su animal Aquí dice Que cuando esta ciudad Se vea rodeada Encerrada Ahí está reinando Dios Dándole su pago Más raro Porque en uno ¿En quién trabaja Señor? Aquí no dice claro Porque se ha comportado De cierta manera Es dándole el pago Dios reinando Dándole el pago Pero no lo vemos Cuando somos encerrados Por cierta situación Como fue justo La ley de la siembra Y la cosecha Amén Amén Como a Faraón Le dio su pago Dios se dio a conocer Amén Vamos a ir a Segunda de Reyes 427 Amén Aleluya Segunda de Reyes 427 Dice que en esta de Nahum Atrás Dice que iba a ser embriagada Y encerrada Y encerrada ¿Qué hay más allá? Si me embriago Cuando estoy encerrado ¿Cómo actúo? ¿Qué hago? Clamo y le pido ayuda Para que recibir misericordia Aunque sea el castigo de él Él gobernando Orillándome ¿Para qué? Para que clame Perdóname Me arrepiento O sálvame Amén Cuando nos acorrala En una situación El Señor Le digo que el pastor No lo predica Pero aquí lo estamos viendo En situaciones Bien difíciles Más de lo común Verlo en cierto problema Es fácil Pero estar en los zapatos Del problema Pero al grado ya De lo último Hablaba y testificaba De que como hay gente Que en las cárceles Es cambiada Amén Por su dureza Hablábamos y lo testificábamos Amén Nuestra dureza Es el trato de Dios Amén Él gobernando La situación Aleluya Amén Aleluya Dice así Luego que llegó A donde estaba El varón de Dios En el monte Se asió de sus pies Y se acercó a Giesi Y se acercó a Giesi Para quitarla Pero el varón de Dios Le dijo Déjala Porque su alma Está en amargura Y Jehová Me ha encubierto El motivo Y no me lo ha Revenado Se acuerda de esta historia Aleluya Hermanas Bendito Dios Hermano Que historia Estamos hablando Aleluya Esta historia Está bien bonita El hermano le gusta Y no la van a levantar Vamos a leer Vamos a Aleluya Una mujer Una mujer de las mujeres De los hijos De los profetas Clamó a Eliseo Diciendo Tu siervo Mi marido Ha muerto Y tú sabes Que tu siervo Era temeroso De Jehová Y ha venido El acreedor Para tomarse Dos hijos Míos Por siervos Estamos más adelante Pero dele Es que este siervo Era el que tenía Escondido Los profetas Amén Cuando se le Cuando Cuando Eliseo le dijo Que te haré yo Declarame que tienes En tu casa Y ella dijo Tu sierva Ninguna cosa tiene en casa Sino que una vasija De aceite Ok Hasta donde Me voy Porque Dele más adelante Ok Aquí No Más Aconteció también Aquí El 8 Aconteció también Que un día Pasaba Eliseo Por Sunem Y había ahí Una mujer importante Que le invitaba Insistentemente A que comiese Y cuando él pasaba Por ahí Venía a la casa De ella a comer Y ella dijo A su marido He aquí ahora Yo entiendo Que este Que siempre pasa Por nuestra casa Es varón santo de Dios Yo te ruego Que hagamos un pequeño Aposento de paredes Y pongamos ahí Cama Mesa Silla Y candelero Cuatro cosas Para que cuando él viniera Nosotros Se quede en él Aleluya Aconteció que un día Vino él Por ahí Y se quedó En aquel aposento Y ahí Durmió Entonces Gesi Su criado Dijo a Gesi Su criado Entonces dijo a Gesi Su criado Llama a esa Tsunamita Y cuando la llamó Vino ella Delante de él Dijo él Entonces a Gesi Dile He aquí Tú has estado De solicita Por nosotros Con todo Este esmero ¿Qué quieres que haga Por ti? Necesitas que hable Por ti al rey O al general Del ejército Y ella respondió Yo habito En medio de mi pueblo O sea Ella era Era influyente Era influyente Y él dijo ¿Qué pues haremos Por ella? Y Gesi Respondió He aquí que ella No tiene Hijo Y su marido Es viejo Y dijo entonces Llámala Y él la llamó Y ella se paró A la puerta Y él le dijo El año que viene Por este tiempo Abrazarás un hijo Y ella dijo No Señor mío Varón de Dios No hagas burla De tu sierva Teniendo en cuenta Que el marido Ya era grande Como le dijo A Sara Dice No hagas burla De tu sierva Mas la mujer Concibió Y dio a luz Un hijo El año siguiente En el tiempo Que Eliseo Le había dicho Y el niño Creció Pero aconteció Un día Que vino A su padre Que estaba Con los cegadores Amén Y dijo a su padre Ay mi cabeza A mi cabeza Y el padre Dijo a un criado Llévalo a su madre Y habiéndole El tomado Y traído A su madre Estuvo sentado En sus rodillas Hasta el mediodía Y Murió Murió Ella entonces Subió Y lo puso Sobre la cama Del varón de Dios Y cerrando la puerta Se salió Lo puso Y se salió Amén Llamando luego A su marido Le dijo Te ruego Que envíes Conmigo A alguno De los criados Y una De las asnas Para que yo Vaya corriendo Al varón De Dios Y regrese Él dijo ¿Para qué Vas a verlo Hoy? No es Nueva luna Ni día de reposo Y ella Respondió Paz Paz Aleluya Después hizo En albardar El asna Y dijo Al criado Guía y anda Y no me hagas Detener en el camino Sino cuando yo Te dijere Partió pues Y vino Al varón de Dios Al monte Carmelo Y cuando el varón De Dios La vio de lejos Dijo a su criado Gesi He aquí La sunamita Te ruego Que vayas ahora Corriendo a recibirla Y le digas Te va bien a ti Le va bien a tu marido Y a tu hijo Y ella dijo Bien Luego que Fíjese bien Aleluya Luego que llegó A donde estaba El varón de Dios En el monte O sea no le quiso Así nada Al ciervo Se hació de sus pies Y se acercó Gesi para quitarla Pero el varón de Dios Le dijo Déjala Porque su alma Está en amargura Y Jehová Me ha encubierto El motivo Y no me ha revelado No me lo ha revelado Y ella dijo Pedí yo a mi señor Pedí yo hijo Un hijo a mi señor No dije Que yo no te Que no te burlases de mi Entonces dijo Él a Gesi Ciñe tus lomos Y toma mi báculo En tu mano Y ve Si alguno te encontrare No lo saludes Y si alguno te saludare No le respondas Pondrás mi báculo Sobre el rostro del niño Y dijo La madre del niño Vive Jehová Y vive tu alma Que no te dejaré Aleluya Igual que Jacobo El Dios y Eliseo Él entonces Se levantó Y la siguió Y Gesi Había ido delante de ellos Y había puesto el báculo Sobre el rostro del niño Pero no tenía voz Ni sentido Y así se había vuelto Para encontrar a Eliseo Y se lo declaró Diciendo El niño no despierta Y venido a Eliseo A la casa De aquí Que el niño Estaba muerto Tendido Sobre su cama Entrado él Entonces Cerró la puerta Tras ambos Y oró a Jehová Después subió Y se tendió Sobre el niño Poniendo su boca Sobre la boca de él Y sus ojos Sobre sus ojos Y sus manos Sobre las manos suyas Así se tendió Sobre él Y el cuerpo del niño Entró en Calor Volviéndose luego Se paseó Por la casa A una y a otra parte Y después subió Y se tendió Sobre él nuevamente Y el niño Estornudó siete veces Y abrió Sus ojos Entonces llamó Él a Gesi Y le dijo Llama a esta tsunami Y él la llamó Y entrando Él le dijo Toma tu hijo Y así que ella Entró Se echó a sus pies Se inclinó a tierra Y después toma a su hijo Y salió Eliseo volvió a Gilgal ¿A dónde? A Gilgal Cuando había una grande hambre En la tierra Y los hijos de los profetas Estaban con él Por lo que dijo A su criado Pon una olla grande Y es potaje Para los hijos de los profetas Amén Hasta ahí Amén Adelante Todo lo que hay En esta historia Es tremendo Muchísimo Muchísimo La mujer viendo La mujer viendo Que su hijo Se había muerto Y le pregunta Al marido Y dice Todo va bien Paz Le pregunta El siervo El profeta Todo va bien Le pregunta Al profeta Hasta que el profeta Le preguntó Pero La parte de nuestro estudio Es Yo como profeta ¿Cómo reacciono Cuando Dios Me oculta Las cosas Aleluya Cuando Dios Fíjese Que tranquilo Eliseo dijo Que Dios No le había revelado ¿Cuántos No tenemos Esa humildad Para decir No me ha hablado Dios ¿Con cuántos Profetizamos Sin que Dios No se hable? A eso vamos A esa parte O sea El nivel Del profeta O sea Porque Doble La humildad Esa es la parte Ser sinceros ¿Verdad? Sí Tanto con Dios Como Y mire como En esa situación Aleluya El Señor Reinando Sobre el corazón De la mujer ¿Lo puede ver? Amén Llama a esta Tsunamita Me llama la atención En esa palabra Porque también A la esposa Le llaman La Tsunamita Sí O sea Que ella Ya tenía Un nivel Alto Yo soy La Tsunamita Ella le hizo Casa Al siervo Al varón de Dios Le puso Templo Sí Cama Cama Donde recuesta Jesús Su cabeza Candelero Amén Mesa Silla Para reinar Que reine el Señor El trono La mesa Servir de una mesa Servir de una mesa El nivel de espiritualidad Que ella tenía Ella tenía espiritual O sea No le puso La parte de abajo Le puso la parte de arriba Amén Amén Como en esta situación Aleluya Tan difícil Para la carne El nivel de confianza Que ella tenía en Dios Pero Dios también Probó Al profeta Pero el nivel de obediencia De cada uno Que fue incluido El nivel de obediencia De Giesi También Toma mi vácuo Adelántate Pero no te desvíes Que nada te desvíe No le hables Ni siquiera les hables Aquí la parte es Contestes Entre la mujer Enmudece Llévate Ahora le hago esta pregunta Entre la mujer Wow Y el profeta Y Dios en medio La siguiente pregunta sería ¿Fue siempre obediente Giesi? O no Una mano ¿Cómo terminó el siervo? Como una mano No No me acuerdo Leproso Eliseo le puso La lepra de Namán Encima de él Por ambicioso Digo Ofreció Recibió ¿Verdad? No fue y pidió Lo que no le O sea Pidió El pago Que Eliseo no quiso Ajá Y la lepra De Que le acaban De quitar la lepra Dios se la puso ahí Amén El que piense Que esté firme Mire que Mire que no caiga Caiga Pero entonces Para que se lleve a cabo Para que se Se logre La respuesta Correcta Para que el Señor Obre su voluntad Perfecta en la situación Obediencia Volvamos al tema Amén Estamos con los terceros Los principales son La Tsunamita Haciendo Dios Una Entre Mi espiritualidad Digamos de la Tsunamita La espiritualidad La espiritualidad de ella La espiritualidad de ella Y su confianza en Dios Con El profeta Dios haciendo una situación Entre los dos Y reglando y viendo a ver Cómo va a trabajar Cómo van a responder Y actuar los dos Robando Aquí Dios Está usando La Olam Porque Le escondió Le escondió Lo que le estaba pasando A la Tsunamita Amén No le abrió Estamos hablando De que Dios gobierna En lo Oculto De acuerdo Estamos exactamente En el tema Ese es el tema Donde Dios Le ocultó A pesar de Amén A pesar de ser Espiritual Tener doble unción O el manto doble A pesar de tener Una estatura espiritual No a cualquiera Si a Dios No le place Le va a abrir O le va a revelar O le va a entregar Los secretos Escondidos Hasta que Dios Decide a quién Amén Y en qué tiempo Aunque te nombres Apóstol Profeta Amén Lo que te quieras llamar Si a Dios No le place Es lo mismo Que los dones Es lo mismo Que Es lo mismo Que la sanidad Es lo mismo Todo Porque es Placer de Dios Hacerse conocer A través de los siervos De Dios Amén Él abre Las cortinas Para que el milagro Suceda Amén Amén Estamos viendo De cómo Dios Ocultamente Hace algo Nos ponen Nos ponen Una situación A dos personas Si Es normal Yo Decir Es mi problema O yo tener Un problema Con un carro En una situación O con la cocina Con el cuchillo O yo solo Pero ya Que al dos por uno Dos pájaros Y un tiro Amén Ya es Otro nivel Es la doble Función Amén Aquí está el detalle De ponerse de acuerdo Muy difícil Fíjese Y a mí ¿Qué necesitas Que haga por ti? O cuéntame ¿Qué pasa? Y luego Otro Otro secreto Ahí La Tsunamita Le Puso Casa Señor Aposento Para que Mores aquí Y ella Ni siquiera Le pidió Ahí O sea El Señor Se le adelantaba Aún a sus A sus deseos A su Al pedir De su boca Ni siquiera Está viendo eso Que el Señor En lo oculto Él obra Por cuanto Tú eres Fiel Te voy A sorprender Así como Tú me estás Sorprendiendo Te voy a dar Algo Al nivel Que tú me estás Dando Aleluya Es lo mismo Es lo mismo De lo invisible A lo visible Te quiero Sorprender Mismo Principio Se fija Ella sin pedir El Señor le envió Pero si conocía los deseos De su corazón O sea O sea Antes de que uno Le digo Porque Porque sucede Oiga Es más Ni siquiera Ni siquiera se lo dijo Al profeta Usó a Gesi Sin expresárselos Al profeta A eso me refiero Usó a Gesi Para transmitirle La necesidad O el deseo Del corazón De ella A un siervo Así Así Fíjese Lo espiritual Y lo natural Así Como El profeta De profetas Puede usar A un siervo Mi hermano La boca De un siervo Me compartía Un ejemplo Aleluya Y algo similar Me pasó a mí Dice que una vez Estaban trabajando Bajo el sol Y estaban Haciendo una barba Y allá A lo lejos Estaba una señora O sea Allá en el rayo Pocas casas Y estaba una señora Ahí Sentada en su balcón Y que le Él Ora en el pensamiento Sin sacar palabras Le dice Ay señor Que calor Dice Señor Si hicieras Que aquella mujer Se levantara Y señor Y nos trajera Unos vasos Con hielo Y agua Dice que En cuanto él oró Pum La señora se paró Pues se metió No la vio Y después Lo segundo que vio Fue que le llevaba La charola Porque eran como Tres o cuatro Con vasos Y agua Y hielo Amén Así pasa Gracias señor Aleluya Así pasa Así obra el señor Así nos da Probaditas el señor Amén En lo oculto En lo oculto Él está reinando Pero que él es Él Tiene el libro De las memorias Que él juzgará Aún Lo oculto De los hombres Aleluya En aquella situación En aquella situación Que no sabía Que era de Dios Pero Dios me ponía Para ayudarme A crecer Para que comportara O sacara O darme la oportunidad Como lo quiera poner Tal vez De vestirme De lino fino Con acciones justas Amén Delante de Dios Las que ella preparó De antemano Para que Yo caminara Y tú cuando ores En el secreto En tu cuarto Y cierra la puerta Y tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público Amén Y tu padre Que ve en lo oculto Tu padre Que ve en lo oculto Te recompensará En lo público ¿Verdad? Se acuerda Que veíamos Que el reino Él está reinando Desde lo oculto Sí, señor Y él está viendo Y se proyecta Y sin que yo lo vea Él está Ahí A lo público Lo privado Lo proyecta A lo público Aleluya Amén En lo público Te sorprende Job 28 28 20 ¿Qué pasó? Aleluya ¿Qué pasó? ¿Qué? Que en lo público Te sorprende Amén Dijo Bill Sollant Anda de chismosa Algo mal Sí, anda de chismosa 28 Amén Es Job 28 20 Ahí está 20 21 El señor Abrando En lo oculto Proyectando ¿Qué bonito es el señor? Aleluya Le estoy diciendo Gracias, Jesús Lo hemos estado testillacando Lo hemos estado Viendo y viviendo El pastor en su trabajo Acá Acá Allá Amén En su vida En sus vidas Amén En nuestras vidas Gracias, Señor Por abrirnos los ojos del entendimiento Aleluya Y por abrirnos ver, Señor Romanos 8 28 Señor ¿Cómo tú sigues obrando, Señor? Ah Aleluya Nuestro versículo es el 21 Pero para poderlo entender Vamos Tenemos que leer El 20 Amén Si estamos en Job 28, ¿verdad? 28, 20 Amén ¿Dónde, pues? Perdón ¿De dónde, pues? ¿De dónde, pues? ¿De dónde, pues? Vendrá La sabiduría ¿La qué? La sabiduría ¿Quién es la sabiduría? Jesucristo Amén ¿Y dónde está el lugar De la inteligencia? Porque encubierta está A los ojos De todo viviente De todo viviente Amén Y a toda ave De los cielos De el cielo Es oculta Es oculta El abadón y la muerte Dijeron Su fama Hemos oído Con nuestros oídos Ay, Shabababababah El abadón y la muerte Tienen oídos Dios entiende el camino de ella Y conoce su lugar Porque Él mira hasta los fines de la tierra Y ve cuánto hay bajo los cielos Al dar peso al viento Que el viento pesa Y poner las aguas por medida Que alguien me explique Explícame Jesús, gracias Señor Hoy siento al viento muy livianito Aleluya O no pesa el espíritu Aleluya Sí, cuando siente uno la gloria pesada El espíritu pesa Sin medida O cuando se siente que lo empuja así Y sin medida Algo pesado Aleluya Igual que la gloria pesada Sí, santo de Israel Gracias Señor, no había visto eso O no llega un viento fuerte Y se lo lleva uno Lo pesa entonces Lo empuja Sí es cierto, tiene fuerza Lo empuja, claro que sí Como el peso Aleluya Amén Amén Gracias Señor, no había visto eso No viene un remolino y hasta se lleva trailers Oh, sí Amén Salva a Israel Si no pesa Es viento Es débil Es débil Aleluya Gracias Jesús Tiene fuerza Amén Aleluya Aleluya Hasta lo más débil de Dios Es más fuerte que el ser humano Aleluya Aleluya Que bonito Que nos revela grandes maravillas en unos pedacitos Gloria a Dios Porque en cubierta está a los ojos de todo viviente Amén Aleluya Amén Gracias Señor Bendito Señor Han realizado juntos Por mucho tiempo, Señor, en nuestros ojos estas cosas Porque nuestra palabra es En cubrirse Gracias En eso En cubierta Aleluya En lo que la sabiduría Por eso le digo En lo que la sabiduría Y la inteligencia Están encubiertas Ahí está arreglando El Señor Poniéndonos una situación Pero Señor No entiendo nada Gloria a tu nombre Aleluya No entiendo nada No soy nada Aleluya Gracias Señor Porque siempre nos sorprende Sobre el libro Los que nos vean van a decir eso Sí están bien Fíjense como la burra Y Balán La burra tenía los ojos abiertos Y veía la gloria de Dios Literal Y se paró Y Balán no veía nada Tenía los ojos Obscurecidos Encubiertos Amén Escubiertos ante los ojos De un profeta Amén Eclesiastes 12, 12, 12, 14 Jesús Gracias O sea Como a nuestros ojos Lo que es la sabiduría de Dios Allí en esa situación Está la inteligencia Y la sabiduría De Dios Tratando con nosotros Amén Aleluya ¿Cómo que la sabiduría de Dios Se está tratando conmigo Con esta situación? Sí Quiero más Señor ¿Cómo lo haces? Amén Aleluya Y todos los ladrillos Que hemos juntado Que no hemos podido dedicar Pero ahí están los ladrillos Amén Amén Ahí está Eclesiastes 12, 14 Dice así Que nos falta Nos falta la sabiduría Para poner el ladrillo Encima del otro Amén Y la mezcla Y aquí está lo que decíamos De lo oculto de Dios Y en su momento Así como en el Nuevo Testamento Dice que todo el juicio Le dio al Hijo En Apocalipsis Y en el Nuevo Testamento En otro lado Dice 14 Porque Dios traerá Toda obra A juicio Juntamente con toda cosa En cubierta Sea buena O mala Aleluya Ayúdame Señor A todo Lo bueno o malo Le va a dar su bedre La palabra de Dios Menciona que vamos a ser juzgados Por lo que hablamos Toda palabra ociosa Va a ser juzgada Amén Imagínense las palabras buenas Aparta de tu carne O sea Juicio bueno Juicio en contra Dependiendo de La forma en que hayamos hablado Actuado Mirado Escuchado Amén Dirigido Nuestras miradas Nuestras palabras Que sigue con eso De mensaje a la conciencia Nuestro accionar Pero gloria a Dios Que dice el Señor En su palabra También Job 6 16 Que si nos arrepentimos Él es justo y misericordioso Él es justo y misericordioso Y Él Y Él puede hacer Tener misericordia De nosotros Y detener De eso se trata De alivianarte De que esta parte De que Él tiene el juicio De lo oculto La mayoría No lo entiende Y no practica El arrepentirse De los pecados Pasados Que son pecado Y que me traen Una academia O una cuerda Desde el pasado Hasta el presente Que no he podido Y no he cortado Porque no Le he puesto sangre Porque no me he arrepentido Porque no me he puesto De acuerdo con Dios Amén No se enseña Y no se predica Esa parte Amén Amén Es una bendición Una responsabilidad Pero es una bendición Amén Amén Prefiero estar Avanzando Y libre Que estar estancado Y con Ataduras Ataduras Amén Literal Dios cada vez Aunque la palabra Nos Redargulle Nos incomoda Y todo Antes estábamos Muy Es el 616 Cómodos Vamos a ir al 616 Pero bien atados Y ahora Gracias a Dios Que la palabra Nos incomó Amén Que nos redargulle Amén Póngale un poco De contexto Porque si no Nos quedamos Amén Que están escondidas Por la Helada Y encubiertas Por la nieve ¿De qué Nos está hablando? Aleluya Yo creo que Si nos vamos Más arriba ¿No? Más arriba ¿Por qué no? No entiendo ¿Es el 1 o qué? No Es que Bueno Es Hop Hablando Vámonos Respondió entonces Hop Y dijo Oh Que pasase Que pesasen Justamente Mi queja Y mi tormento Y se alzasen Igualmente en balanza Igualmente en balanza Porque Pesarían Ahora Más que la arena Del mar Por eso Mis palabras Han sido Precipitadas La alarma Porque Las palabras Porque las aetas Del todopoderoso Están En mí En mí Cuyo veneno Bebe mi espíritu Y terrores De Dios Me combate ¿Acaso gime El asmo montés Junto a la hierba? ¿Muje el buey Junto a su pasto? ¿Se comerá Lo desabrido Sin sal? ¿Habrá gusto En la clara Del huevo? Las cosas Que mi alma No quería tocar Son ahora Mi alimento Sube el barón Por favor ¿Quién? ¿Quién me diera? ¿Quién me diera? Que viniese Mi petición Y que me otorgase Dios Lo que anhelo Y que Agradara A Dios Quebrantarme Que soltara Su mano Y acabara Conmigo Aleluya Sería Sería Ni aún A mí mismo Me puedo valer Me puedo valer Y que Todo auxilio Me ha faltado El atribulado Es consolado Por su compañero Aún aquel Que abandona El temor De lo impotente Pero mis hermanos Me traicionaron Pasan como un torrente Pasan como corrientes Impetuosas Amén Amén Que están escondidas Por la helada Y encubiertas Por la nieve Que al tiempo Al calor Son desechas Y al calentarse Desaparecen De su lugar Amén ¿Qué es? Las presiones Cuando vienen Y hablan ¿Sí? Al tiempo Del calor Están ahí Cosas En lo congelado Del padre Para cuando Llega el calor O la lucha Y la prueba Se empieza A descongelar Y empiezas A sentir Uno que no tiene Lugar Que no tiene Sentido Una situación Difícil Como las cosas Que hayan encontrado En el ártico Búfalos Sí Partes de Otros tiempos Estaban congeladas Escondidas Hasta que el calor Vino y las secó Lo miento Pero en este caso En ciertas luchas Y pruebas Amén Esa es el Esa es la parte Espiritual Así está En nosotros Oculto el pecado O Sí Todo eso De lo que Ni sabemos que hay Hasta que viene Pero cuando viene El sol De las pruebas El sol De Dios Lo veo Como lucha Y prueba Aleluya Aleluya Amén El Señor Se acerca Con la lucha Y la prueba Para que pueda ver Que se está Descongelando De mí Amén Amén Que agua Está saliendo Amén Aleluya Gloria a Dios Como decíamos Que brotó de mí Aleluya Amén Que salió de mí Amén Amén Señor salió esto Aleluya Lo maté Gloria a Dios Aleluya ¿Por qué? Porque me enojé Le dije esto Le dije esto Y le dije que No había otro como yo Y que aquí no más Ni chicharrones Truena La actitud Sí La actitud ¿A cuántas personas No le cae gordo Uno sin que Lo conozcan aún? Amén 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 La actitud Ah sí Eso nos habla mucho De nosotros mismos O sea Aquí nos está pintando Un cuadro De diferentes formas Diciéndonos Lo mismo Amén O sea Está en eso oculto Pero aquí No lo pone con figuras Está ahí congelado Voy a acercar El sol de mi hijo Sí señor Para que veas Aleluya ¿Tienes indiferencia? La indiferencia congelada Y Dios te la viene Y te la descongela Para que veas ¿O tienes el rencor Congelado Y viene y te descongela Para que veas Que odiabas a X persona? Amén O tienes una actitud Contraria O sea De odio En cualquier parte Que sea pecado Y Dios viene Y arrima el fuego Para que lo veas Y lo saques Mostrártelo Para que lo veas Y te arrepientas Hay partes En el mar Que están congeladas El ártico Que él viene A descongelar Todo el ártico Y el sur Amén Y aún las partes Profundas Del mar Pues ya Las temperaturas Son más altas Quisiera no parar Pero Aleluya Ya